Las tres palabras son tres conceptos. ¿Cuál es el objetivo vital de todo este conglomerado de empresas y corporaciones? ¿Cuál es el objetivo, hermanos y hermanas? Producir, crecer, desarrollarnos. Ese es el objetivo. Cuando usted está cumpliendo allí, trabajando en los hornos, en las celdas, ¿Usted está produciendo para quién? ¿Para un burgués o está produciendo para la patria? Quiere decir que la conciencia socialista de la Venezuela del 2015 y del siglo XXI debe estar clara que ustedes son una fuerza colectiva, la clase obrera guayanesa para producir y desarrollar Venezuela. Guayana es el gran polo de la esperanza del desarrollo económico de Venezuela para los próximos 50 años, por lo menos. Guayana. 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 Guayana.